Ahora sí, muerta pide el gigante y le dan la puerta Dos, tres, cuatro, cinco Bien montado el gigante Bájame, ayayay, quítense lo que se Buenas señores, señoras y señores ¡Bierro primo! A él no tiene nada más ¡A la vuelta, a 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 la vuelta ¡Baja! ¡Ay, ay, 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 no me da más! ¡Bierro correo! ¡Fuerta señoras y señores, ahí lo tenemos y no nos vamos! ¡Baja, ay, 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 ay!